...que suena y dice, así, ¡vámonos! ¡Me llevo al río Colorado! ¡Abracen! ¡Abracen! ¡Ayayayay! ¡Te lo vemos! ¡Ditón! ¡Ayúdame, que suena! ¡Ah! ¡Adiós! 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 ¡El río Colorado! ¡Adiós! Anden otras piezas musicales por contra los emos que estaban pendientes. Música viejita se les enviamos con muchísimo gusto de las canciones que están pendientes en el repertorio del Contanco. ¡Ariga al ratito!